hola qué tal amigos cómo están este vídeo es para explicar cómo enterrar a tu mascota en este caso es mi gatito el que voy a enterrar ya había hecho un vídeo de cómo enterrar a mi perrito en aquel entonces no explique nada porque lo grabé antes y ni siquiera sabía que lo iba a subir pero a la última hora lo subí fue el primer vídeo que subí y no expliqué nada simplemente lo estoy enterrando entonces en este caso les quiero explicar cómo enterrar al perrito porque surgen muchas preguntas que la gente me hace en ese vídeo y entonces en este caso pues voy a abrir voy a empezar a acabar el pozo y todo y les voy a ir explicando les muestro mi gatito mi gatita recién nacido no llevo los ocho días de nacido apenas iba a completar ocho días y murió este la razón por la que yo siempre entierro mis mascotas es porque no me gusta que estén afuera en la calle causándole horror a alguien este asco y repudio porque después son mascotas que comúnmente me encariño con ellas y siento feo no verlas morir incluso este gatito que tenía muy poquito sentí feo o verlo morir y sentí feo no sé por qué eso tal vez sea muy sentimental pero yo esa es la razón por la que yo los entierro y no voy y los tiro así que si tú quieres hacer lo mismo puedes hacerlo si quieres agregar una cajita de madera pues puedes hacerlo acompáñenme vamos a ocupar un kilo de carne vamos a ocupar una charola o una lata para sacar la tierra o si no tienen charola o lata con la pura mano la puedes sacar vamos a ocupar unos guantes y algo con que escarbar ya sea una chiva o una barra en mi caso pues tengo una para quitar un rim verdad pero como está a punto de agudo me sirve y ahorita vamos a pasar a abrir el hoyo acompáñenme vamos a empezar a hacer un hoyo de por lo menos 50 centímetros medio metro que fueran pulgadas se debe dar más de 20 pulgadas a a a a a a Amén. 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 Este es mi gatito que murió, ahora vamos a echar la cal al pozo. En este caso como el gatito, como el gatito está muy chiquito, no lo enterretan, no lo enterretan hondo y con un kilo bastará, con menos del kilo tiene. Porque no es un animal grande, si fuera un perro como de unos 20 kilos, se ocuparían al menos unos, cuando menos unos 5 o 6 kilos de cal, en este caso y enterrarlo como al menos, al menos un metro, en este caso como el animal está muy chiquito, no lo enterretan hondo. Por la, me refiero por la descomposición. La tierra se la voy a echar la primera, poco a poco para que no desplace la cal hacia un lado, porque si se la echo de golpe, puede hacer que la cal se haga hacia los lados. Para que no se vaya a un lado la cal, se desplace y quede cubierto el animalito, la mascota, mi gatito, en este caso. Este, pues lo pongo, de hecho la primera con cuidado ya la demás, ya no importa una vez que ya se cubrió. Gracias. 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 Gracias.